El día en que yo me muera, quizá tú me recuerdes Por ser aquel muchacho que amó a tu corazón Sin miedo a los demás Te di mi vida entera, pero no me arrepiento Si te amo demasiado Después de mil intentos, me niego a renunciar Camina conmigo, vamos a escapar Hazle caso al destino No lo pienses más Se te puso en mi camino, cuando menos lo esperaba Sé que tú también me amas, vamos a escapar Camina conmigo Vamos a escapar Si este amor es prohibido Yo lo haré legal Lo que siento es verdadero Un amor puro y sincero Eres lo que yo más quiero Vamos a escapar Será contigo que yo me quiero fugar Te llevaré a un lugar que no podrán encontrar Nadie podrá con este amor verdadero Demostraré que eres todo lo que quiero No me importa lo que diga la gente Te quiero en mi presente Baby te pido que nos des una oportunidad Hagamos juntos de este sueño una realidad Camina conmigo Camina conmigo Camina conmigo Vamos a escapar Hazle caso al destino No lo pienses más Que te puso en mi camino, cuando menos lo esperaba Sé que tú también me amas, vamos a escapar Este amor es tan grande Que por ti daría la vida Te pienso a cada instante En la noche y en el día Si quieren alejarme Donde vayas yo estaría Que yo a ti te seguiría Para mí aún eres mía En tus sueños profundos Mi apodero de tus besos Cuento cada segundo Hazleleando tu regreso Y es que al verte me siento Como un niño ilusionado Quiero un mundo a tu lado Que de ti me he enamorado Camina conmigo A donde quieras te llevaré A donde sea contigo iré Confía, ven conmigo Camina conmigo Y ya no sé que nadie nos encuentre Que no te importe la gente A donde vayas te sigo Camina conmigo Lo que tú quieras te voy a dar Solo contigo quiero estar Vamos a escapar Vamos a escapar Camina conmigo Camina conmigo